I'm fire La-la-la and will La-la-la and will La-la-la Me pregunta si yo ando al más claro que me ofendí Nunca fuimos víctimas, así fui yo que lo aprendí Siempre leí a la caballo aunque no lo conocí A todos mis soldados muertos al piso le echó Génesis Beba, fui la venga haciendo su condena Ella haciendo el tiempo y lo echó hasta afuera Todas esas ratas se matan es por docena Siempre amenazando pero nunca frena ¿Y por qué tú te quillas loco? Queriendo me pelea tuviste que pelea ese caso loco Me metieron presión y se puso peligroso No toditos guardan secreto como zorra Tengo hermanos siendo vida en el estado Uno de ellos los trece fue sentenciado Eso es paja y paja un toto no aprobado Mierda si le dieran parol fuera un milagro Somos indeseables, ya hay vida sin telecable Aquí no somos amables, na mal abogado está claro que somos culpables Pero nos defiende y nos manda esa fianza Aparte de ese penco están choteando con confianza Eso suena feo, quiero money sin empleo Deja el divareo, que yo no la quiero es un paseo La maldad te la veo, no creo en gente, sos mateo Paso a recoger, ya ni joseo La cadena que quitamos no la busquen la bendito Y tus bloques no sonaban, fui yo que se los prendía Ahora que sobran los clips, ya ni preguntan por mí Intentan bajar pero lo devolví Me pregunta si yo ando al más claro que me ofendí Nunca fuimos víctimas, si fui yo que lo prendí Siempre leí a la caballo aunque no lo conocí A todos mis soldados muertos, el piso le echó Genesis Me pregunta si yo ando al más claro que me ofendí Nunca fuimos víctimas, si fui yo que lo prendí Siempre leí a la caballo aunque no lo conocí A todos mis soldados muertos, el piso le echó Genesis Tengo en la guerra de canciones y grabos diarios Yo me superé salir del barrio Sacrifiqué pa' yo llegar lo necesario Lo mío no se los debo, a lo contrario La ganga tiene hambre, pero no muerden mi mano Si te vira yo te saco, yo decido no votamos La traición acompañada de una excusa Las tablas que están en tu coro son pa' fotos, ustedes no la usan Tengo en la artista de la calle aficionado Yo sé que te gusta el poder, tú estás obsesionado Tú eras de los blogs que llegamos hasta jugadado Ahora por ti yo tengo gente en el estado Un trago pa' mí, el otro pa' Tokio Erijo de Huerta aunque no era Domi el socio Tiran puyas pero ellos no son negocio Se llenan de valor solo si meten opio Free little bro que estás en la roca Free bebo, free moreno, fuck de chota El pez siempre muere por la boca Y tú ven el mismo camino, mo' de foca Así somos en el norte Leal hambre y bandera como esto al bóster Dominicano, puro sin corte Machete pa' cuando la guerra explote Me pregunto si yo ando al más claro que me ofendí Nunca fuimos víctimas, así fui yo que lo prendí Siempre leal a caballo aunque no lo conocí A todos mis soldados muertos, el piso le echó Genesí Me pregunto si yo ando al más claro que me ofendí Nunca fuimos víctimas, así fui yo que lo prendí Siempre leal a caballo aunque no lo conocí A todos mis soldados muertos, el piso le echó Genesí Y yo, Freela Ganga, Crystal Family, Nelly Neus nigga, I'm fire Hey, uh, MC, gang, eh, yo, Jai, yo, 24, que lo que, somos nosotros Casi, casi, oh